Espectacular. Bueno, veo que está conectado Gabriel, debe ser un cliente, bienvenido. Y no lo armamos con mucho tiempo, así que de última podemos hacer también un ida y vuelta y ver qué conocen de Epson y, digamos, de hacer una charla más amena. Podemos simular un asado, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Si tienen productos? ¿Qué les falta para vender más? ¿Cómo están con...? Bueno, más allá de impresoras, también ver cómo estamos con proyectores. Puede ser muy enriquecedor. Vale, buenísimo. Bueno, me voy silenciando y cuando esté el orador los saludamos. Gracias. 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 Hola Lía, mirá, ahí acaba de entrar Mariano, pero entró con el mismo link que tengo yo. No sé si con ese link él puede hacer la presentación o le tenés que dar otro link. Sí, lo va a poder presentar perfecto. Mariano, bienvenido acá Lía. Ahora, fíjate que en el final de la pantalla el tercer ícono dice compartir contenido y ahí vas a poder elegir qué querés mostrar. ¿Qué tal Lía? ¿Cómo estás? Perdón, estaba hablando y estaba muteado. No pasa nada, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, la verdad que bien, acá en cuarentenados. Como todos. Sí, se trabaja mucho más, seguro que les pasa lo mismo. Sí, totalmente, no te desconectas más. Sí, es terrible. Entre que a todos nos gusta trabajar, porque no sé qué pasa con IT, que uno se fanatiza al final un poco, y hay tantos temas. Y pasa que hay demanda, no hay producto, va, dependiendo de lo que estemos hablando, pero muchos productos a veces no tenés. Así que hay que aprovechar al máximo las oportunidades. Puesto que sí, yo estoy tomando un mate, perdón, que recién se ve uno. ¿Se ve bien ahí la presentación? O sea, obviamente no está en pantalla completa, pero yo no sé si ven algo. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Falta de unos minutitos, así que si querés nos quedamos silenciados esperando a que los canales se puedan conectar. Yo le proponía a Juan que más allá de la presentación, si somos pocos, me parece tentador también para poder escuchar al canal, ¿no? Tipo, ¿qué necesita? ¿Qué piensa Debson? ¿Cómo ver el negocio? Si ya lo tienen o lo quieren sumar. Me parece una oportunidad para hacer algo distinto. Sí, obvio, porque la presentación en nuestro caso es la misma que vimos en mayo con ustedes, o sea, literalmente es la misma, no hubo cambios de line-up, ni estrategia, ni nada, así que no sé si querés que directamente arranquemos por la charla y después a los sumamos vamos a la presentación, que obviamente la hacemos más reducida. Yo lo que creo que quizás está buena es que la charla nos va a llevar a los propios lados de la presentación. Si veo que no nos lleva para esos lados, lo meto yo. Bueno, dale, me parece que está bueno y repetir la presentación me parece que también es válido. Pensá que nosotros tenemos una base de 8000 canales. No, por eso, es una locura. El público se renueva, dice Mirta, yo lo creo. Dale, Marquito, si querés hacemos eso, no sé si estás ahí. Me parece que no. Sí, estoy, pero con el mute. Ahí está, ahí lo saqué. Te decía, no sé si querés que arranquemos un poco hablando de los canales, que nos digan cuáles son sus comentarios y demás, y después hacemos la presentación un poco quizás más reducida o más rápido, así no me tomo. Realmente me toma una hora entera a ver toda la presentación. Claro, perfecto. Si querés arrancamos un poco de charla y más que nada para ver los canales, qué quieren escuchar, qué quieren saber y demás, y después entramos en la presentación o nos vamos llegando a poco. Yo digo para no repetir todo exactamente de nuevo, sino hacer un poco más rápida la presentación y quizás más charla. Dale, perfecto. A mí me parece súper... Me parece súper tentador. Mati, obvio, te quiero a fondo involucrado. Claro, acá estamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, nos quedamos un ratito silenciados y damos comienzo en tres, cuatro minutos. Avanzamos. Dale, yo entonces propongo eso, hacer el tema de la charla. Vemos si no hay muchas preguntas, obviamente, o no hay muchas dudas. Largamos con la presentación y bueno, intento hacerla un poco más rápido y normal para no pasarme la hora. Dale. Dale. Ves, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias. 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 Buenas tardes para todos, para los que se conectaron recién. Mi nombre es Lía Serrano, estoy a cargo de Marketing en Solution Box. Le quiero agradecer a los oradores, a Mati Murga, que es el Pro Manager de la marca. Mati, te doy el paso para que presentes a los chicos y arrancamos. Les adelanto muy chiquito que la idea es hacer algo íntimo, donde podamos tener fiel con ustedes, escucharlos, si hablamos bien de Epson mejor y si hay quejas, bueno, ¿ok? Es una broma para descontracturar. Así que, Mati, presentate y dale paso a los chicos, así comenzamos. Gracias a todos por tomarse el tiempo y estar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Murga, yo soy Pro Manager de lo que es Epson, proyectores e impresoras. Estamos a cargo con Mariano y con Juan Marcos Pérez, que son las personas que están a cargo de la marca. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es impresoras y vamos viendo todo lo que es el... proyecto, las partes de lo que es impresoras. ¿Me quedaste trabado, Mati? Hola a todos. Marcos Pérez, es raro escucharlo, Mati, es así medio inhibido, pero bueno, puede fallar. A veces se acerca las fines de semana y ya empieza a volcarnos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Te da un mensaje a algo que no esperaba. Muchas gracias a todos de parte de Epson. Estamos presentes Marcos Pérez, yo soy el vendedor encargado para la cuenta Solution Box desde Epson. Y tenemos la presencia de Mariano Giorgi, que es el gerente de productos de la línea Costant. Bueno, un poco la idea es ver un poco el negocio en general, cómo ustedes lo están viendo, qué es lo que están necesitando. Obviamente, en lo que es la parte de la cuarentena, estamos notando que realmente hay una gran demanda de todo lo que es la parte de impresión. Y obviamente, como toda cuarentena y toda pandemia, nosotros también estamos tratando de buscar algunas alternativas para poder llegar con el supply a la mayor cantidad de productos posibles dentro de esta sobredemanda, por un lado, y también toda la problemática que tiene la pandemia en sí. Así que estaría bueno también que ustedes puedan participar, si tienen alguna pregunta en particular. Y si no, arrancamos directamente con la presentación de Mariano. Bueno, gracias Marquito por la introducción. Como decía Matías y Marcos, respectivamente, la idea que estoy viendo somos 12 participantes, de los cuales algunos obviamente son de Solution, incluyendo nosotros. No somos tantos, es una charla más íntima de esta. Lo cual está bueno y la idea de la gente de Solution era hacer algo un poco más descontracturado. Si bien después vamos a ver la presentación, la idea es que puedan abrir el micrófono y primero arrancar con todas las dudas, consultas, quejas, lo que quieran, para charlar, lo que decía Marcos, cómo están viendo el negocio, cómo les está yendo. Esperemos que viene, obviamente. No sé si alguno de los que está escuchando se anima a quién es el valiente que hace la primera pregunta, tira la primera piedra. Somos pocos, así que no tengan miedo. Estamos todos atrás de una compu. Estamos todos con las cámaras apagadas, así que a ver si hay algún valiente. Por ahora nada. No, nada. Bueno, igual tengan en cuenta que el primer lobito hacia la izquierda es el del mute del micrófono. Capaz que están hablando y no los escuchamos. Si alguno quiere activar el micrófono, lo activan desde la parte izquierda del primer logo que tienen hacia abajo. No hay preguntas entonces. Qué gente aburrida. Vamos a tener que pasar la presentación directo. Está todo bien, así que no hay ningún problema. Arranquemos directo con la presentación. Dale, perfecto. Bueno, igualmente, nada, si van viendo la presentación y van surgiendo algún tipo de dudas, obviamente siéntanse libres de interrumpir. No hay ningún problema. Párenme cuando lo consideren necesario. Voy a poner esto en pantalla completa, si lo ven bien. Avísenme, Marquitos, avísame si se ve bien cuando lo pongan ahora en pantalla completa. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea es empezar a hablar un poco de Kotank. Ya que no tienen dudas, lo voy a tener que aburrir un poco. No, en serio. Siéntanse libres de interrumpir cuando lo consideren necesario. La idea es mostrarles una presentación que ya venimos mostrando en el mercado, generalmente. Pero, bueno, obviamente que el público va cambiando. Los clientes también. Algunos a veces no se pueden conectar y demás. Así que, en ese sentido, la idea es que todos aquellos que tengan dudas, consultas de público nuevo, los que ya estuvieron y ya la vieron también. Si quieren repasar algún concepto o algo que quieran desde el lado de la marca, obviamente que cuenten con nosotros. Le habías empezado a hablar un poco de Kotank, de Epson, obviamente, que es nuestra marca primordial en Argentina, en todo lo que es impresión. Bueno, rápidamente la historia de Kotank viene desde China, como todo, básicamente. Lamentablemente ahora el virus también, pero todo viene de China. En este caso era algo bueno. Bueno, ¿cómo surge lo que es las impresoras de Kotank? Básicamente, lo que hacían antiguamente en China era adaptar las impresoras de cartuchos, las antiguas impresoras de cartuchos, que si bien hoy siguen estando, es bastante menor la cantidad, por suerte. Entonces las adaptan y le agregan un sistema continuo. El sistema continuo, básicamente, es un tanque de tinta que lo añadían a la impresora de cartuchos mediante tubitos, básicamente. Y lo que hacía la máquina era tomar la tinta desde estos tanques de tinta. Epson vio que la demanda de impresora de cartuchos crecía cada vez más, pero que gran parte de esa demanda seguía justamente a este tipo de impresoras convertidas. Entonces, muy inteligentemente, y por suerte lo hicieron, revolucionaron, digamos, un poco el mercado y lo que hicieron fue sacar una marca propia de Epson, que es el Kotank, que consta de, justamente, impresoras del sistema continuo. Es decir, impresoras con estos tanques de tinta añadidos acá al costado que vemos en la foto. Y en este caso, Epson fue la primera marca conocida, digamos, a nivel mundial en patentar esto como propio. De nuevo, no es que lo creó Epson, sino que Epson lo adoptó como propio y fue la primera marca en registrarlo. Ahí me llega un chat, a ver si es algún tipo de pregunta. Gabriel dice, tengo la primera Epson L200. Gabriel, tenés algo muy vintage ya. Realmente, primero que te invitamos a cambiarla. No, seguramente si la tenés, te sigue funcionando. Y, bueno, eso es un poco la idea, ¿no? De hacer productos de buena calidad, que duren, que no tengan problemas. Esperemos que no hayas tenido ningún problema. Si al día de hoy, 2020, todavía tenés una L200, entiendo que la experiencia con la marca fue buena. De nuevo, obviamente, que siéntanse libres de interrumpir. Lo que es preguntas propias de la presentación, después igualmente yo, porque al momento de presentar no puedo ver todas las preguntas. Seguramente después las contesta al final de la presentación. Pero si quieren abrir el micrófono para hacer algún tipo de preguntas, siéntanse libres. Bueno, ¿cuáles eran las ventajas de este tipo de impresoras, digamos, que estaban lanzando a nivel mundial? Todo el tema del ahorro. Cuando hablamos de Ecotank, les voy a quemar la cabeza y me van a odiar por todo lo que es el tema del ahorro. Eco, justamente, viene de lo que es economía, no ecología. Obviamente, de tanque. Y, en ese sentido, por eso es que decimos que lo que es Ecotank se relaciona principalmente con el tema del ahorro. Por eso, principalmente, sus dos pilares principales es el ahorro de dinero y el ahorro de tiempo. Cuando decimos ahorro de dinero, ¿a qué nos referimos? Entonces, ustedes piensen que tienen una impresora de cartuchos, pueden imprimir 100, 150 páginas y tienen que cambiar el cartucho, con lo que sale el cartucho. Acá tienen una botella de tinta que tienen para imprimir 6.000, 7.000 páginas, dependiendo si es color, si es en negro y dependiendo del modelo. Pero, en promedio, 6.000, 7.000 páginas, si quieren, como para charlar la hora. Y sale prácticamente lo mismo que una botella. O sea, en definitiva, van a pagar, en promedio, 2.000 pesos por un cartucho de 150, 200 páginas con toda la furia. O una botella de 6.000 o 7.000. Ya ahí se pueden dar cuenta de un gran tema del ahorro. Después, lo que es ahorro de tiempo. ¿Por qué ahorro de tiempo? Justamente por el tema de las interrupciones y las intervenciones que tiene el usuario al momento de usar este tipo de impresoras. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a lo mismo que está también relacionado con el tema del ahorro del dinero. Pero, ustedes compran un cartucho, imprimen 150 hojas, tienen que cambiar el cartucho, tienen que sacarlo, lo tiran, etc. La botella rinde 6.000, 7.500 páginas. Lo van a cambiar con mucho más tiempo. O sea, queda mucho más tiempo. Entonces, en ese sentido, se van a tener que ahorrar el tiempo de cambiar el cartucho, hacer la recarga inicial, etc. Entonces, el tiempo que se pierde, la verdad que también es bastante lo que se ahorra justamente cuando utilizamos un impresor Ecodank de Epson. Y, obviamente, por encantación, el tema del desperdicio. ¿Por qué el desperdicio? Porque, justamente, cuando un cartucho tenemos que tirar cada 100, 150 páginas, una botella tenemos que hacer 7.000, 6.500 páginas, aproximadamente. Entonces, en ese sentido, el desperdicio en términos de ecología es mucho menor. Y, aparte, como vamos a ver en los próximos slides, por la tecnología propia de los cabezales de Epson, se ahorra mucha energía, principalmente. Ahí estamos. Vamos a hablar un poquito del tema de liderazgo. Más que nada, lo que es la estrategia de Epson a nivel mundial, digamos. Para meternos un poco el tema, esto es algo que les venía comentando. Esto que ven acá son, todas estas barras de colores y demás, son embarques o envíos de impresoras a América Latina. Acá decimos envíos de impresoras es todo. Todo lo que es láser, todo lo que es Incheck, todo lo que es sistema continuo. Absolutamente todo. Esta es información que nos brinda una consultora que se llama IDC, que es una consultora bastante conocida para todo lo que son las empresas de tecnología a nivel mundial. Y, bueno, justamente lo que mide esta consultora es todo lo que son las importaciones, digamos, de cada país o los embarques de las distintas fábricas de Asia hacia cada uno de los países. Para aclararles un poco, esto está en un formato de año fiscal de Epson. Un año fiscal, no viene al caso, pero simplemente para que lo sepan, es de abril a marzo de cada año. Por eso siempre es 2011-2012, 2012-2013. Hagan de cuenta que es 2011-2012-2013 y así. Independientemente del año en sí, lo que les queremos mostrar acá es lo siguiente. Fíjense cómo hace aproximadamente 8 o 10 años, lo que era la impresora de cartucho de tinta, esto que vemos acá en azules, era muy importante, cerca del 80% del mercado. Fíjense lo que es actualmente ahora, en lo que fue el año 2018-2019, estamos hablando de casi el 40% del mercado. Una caída prácticamente a la mitad. Fíjense después lo que es láser. Láser, cuando era aproximadamente un 15, cerca del 20%, hoy ya está siendo casi un 10%. De nuevo, es otra tecnología que tiende a la baja, digamos, con un par de altibajos, pero principalmente la tendencia es decreciente. Después, láser color. Láser color, la verdad es que es menos de un 5% y se mantiene así. Siempre hay algo de láser color en el mercado. La participación es muy, muy baja y se mantiene constante. Pero, ¿qué es lo que le quiero resaltar acá? Fíjense, este naranja. Este naranja son impresoras de tanque de tinta. Acá no estamos hablando de Epson. Es embarques de todas las marcas a toda América Latina. Fíjense cómo pasamos de, podemos decir, esto era un 5%, un poco menos, allá más de un 10% y vamos subiendo. Y hoy ya estamos casi al 45% del mercado. De nuevo, esto no es solo Epson, que ahora lo vamos a ver cuál es la participación de Epson en esto, sino todas las marcas. ¿Y qué le queremos decir con esto? Es, claramente, hacia dónde va el mercado de la impresión. O sea, ¿por qué va hacia acá, hacia todo lo que es tanque de tinta? Por los tres conceptos que les mencioné antes. El tema del ahorro del dinero, el ahorro en el tiempo y el ahorro en cuanto a lo que es energía, desperdicios y demás. ¿Y por qué pasa esto? Porque la verdad es que cuando un usuario compra un impresor de cotán, después no podrá decir el usuario que tenía recién la L200, la realidad es que no volvés a un impresor de cartuchos porque te ahorrás mucha plata, principalmente. Y la realidad es que te preocupás por el costo de la tinta. No te tenés que estar preocupando si tenés tinta para mandar a imprimir o no. Vos sabés que tenés 7.500 páginas, 6.000 páginas vendiendo el modelo. Para que sea una idea, una resma son 500 páginas. Estamos hablando de un montón para imprimir. Esto siempre he pensado para lo que es un usuario areño de una pequeña oficina. Siempre hablando de lo que es impresoras de consumo. Por eso acá remarcamos el tema de menos de 30 páginas por minuto. Nosotros en Epson, internamente, consideramos que el mercado de consumo son de menos de 30 páginas por minuto, independientemente de la tecnología. Por encima de esta velocidad ya son impresoras más corporativas. Son más orientadas a lo que es oficina, que requieren un uso más intensivo. Y obviamente, velocidades de procesamiento de la impresora y de impresión mucho más altos por el propio uso que tienen. Pero bueno, esto es un poco lo que es la tendencia de mercado. ¿Hacia dónde está yendo el mercado a nivel mundial? En este caso a nivel América Latina. Y en el caso de Argentina, la verdad es que la tendencia es muy parecida. El láser es menos del 20% del mercado. Y hoy ya lo que es sistema continuo está cerca, casi cerca del 50% con cartuchos. Cartuchos era muy, muy alto, sobre todo en los últimos años. O sea, si vemos, si el 100% es cartuchos y sistema continuo, hoy está un 50-50. Cuando hace 3 años era un 80-20 a favor de cartuchos. Así que obviamente que esta tendencia que se está produciendo en América Latina también se produce y se lleva también a cabo en lo que es en Argentina. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es la marca en sí. La participación de la marca en el slide anterior que les mostré. Acá estamos, lo mismo. Es la misma información, envíos de impresora de tanque en Latinoamérica. Epson versus RDM, que es el resto de las marcas. Fíjense los millones de unidades de impresoras. Y esto es un poco lo que les comentaba. Epson arrancó solo. Sinceramente estábamos solos. Éramos un monopolio de lo que era el sistema continuo en el año 2011-2012. Empezamos a, fíjense, de un año a otro pasamos de casi menos de 100.000 impresoras a 500.000. A un palo y 200, un palo y medio, un poco más. Acá caímos un poco, prácticamente flat. Subimos a 2 millones, 2 millones y medio. Y ahí más o menos nos mantenemos. Pero, fíjense, esto es un poco lo que les digo. Esto es lo que es en naranja la participación del resto de las marcas. ¿Qué es lo bueno de esto? Porque a nosotros, obviamente, que queremos tener la mayor participación de mercado posible. Pero, obviamente, el hecho de que esté en otro tipo de marcas también nos favorece a nosotros. Y favorece a lo que es la tecnología del sistema continuo. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Es muy raro que Epson, obviamente, que se puede equivocar. Como cualquier empresa, estamos dirigidos por personas. Las personas nos equivocamos, por lo tanto, podemos tomar decisiones que son incorrectas. Ahora, es raro que Epson y todas las otras marcas de competencia se equivoquen y se metan también de lleno en lo que es el mercado del sistema continuo. Y esto, de nuevo, no es porque las empresas deciden algo y lo hacen de forma unilateral. Sino porque la gente se lo pide. La gente empieza a pedir cada vez más impresoras del sistema continuo. De nuevo, pasamos de 100.000 a 3 millones y medio en 7, 8 años. Esto, obviamente, que las empresas lo ven y es por eso que también están adoptando y están sacando cada vez más modelos en todo lo que es esta tecnología. ¿Cuál es la diferencia de Epson versus la marca de competencia? La realidad es que nosotros, por haber arrancado tanto tiempo antes que ellos, porque, créanlo o no, son 4 o 5 años que estuvimos prácticamente solos. Hoy estamos como un escalón arriba y cuando las otras empresas están lanzando recién modelos con duplex o con, no sé, o con Wi-Fi o lo que sea, nosotros ya lo tenemos hace 7 o 8 años. Entonces, en ese sentido, es como que las otras empresas quizás están un poco atrasadas en lo que es la experiencia del usuario al momento de utilizar la impresora. ¿Qué digo esto? O sea, son experiencias, obviamente que es el uso de una impresora, pero Epson está un escalón arriba y ahora después les voy a mostrar por qué. Son pequeños detalles que hacen que Epson se diferencie de la competencia, principalmente. Justamente, uno de los principales pilares de la tecnología o de Epson como marca es el tema de la tecnología de cabezal. Vamos a hablar un poco, principalmente, de lo que es la tecnología de cabezal y después les voy a explicar lo que es el sistema de llenado de rofina. Metiéndonos un poco lo que es la tecnología de cabezal de impresión, micropecio y precision core. Esto básicamente es el cabezal que tiene Epson y las máquinas de Epson. El cabezal de las máquinas de Epson es un cabezal que funciona con pulsos eléctricos. Es decir, el cabezal que es el corazón de la impresora, sin eso no funciona, muere totalmente en la impresora. Es algo muy caro de cambiar. A veces el costo de una impresora o hasta a veces más. ¿Qué es lo que hace Epson? Epson desarrolla un cabezal propio con tecnología de pulsos eléctricos. De nuevo, ¿qué es esto? Se le da un pulso eléctrico, una descarga eléctrica mínima al cabezal, que hace que la tinta que tiene adentro caiga sobre el papel y saliera sobre el papel y se puede imprimir. Eso a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es lo positivo que tiene este tipo de tecnología? Es que al ser de pulsos eléctricos y no es térmica, como por ejemplo es la impresión láser, hace que las partes no se desgasten. Imagínense ustedes cuando están usando la impresora láser, que varios de ustedes seguramente deben tener, lo que es la impresora láser necesita calor, obviamente, necesita calentarse para poder funcionar correctamente y para que la tinta o el polvo o el tóner realmente se adhiera al papel. Entonces, en ese sentido, lo que es calor con partes plásticas no se lleva del todo bien y eso hace que las partes se vayan desgastando. Igualmente, después vamos a entrar más en detalle sobre estas diferencias versus láser. Pero nuevo, ¿qué es lo principal que tiene esta tecnología de cabezal? Y lo que quiero que se lleven es, el cabezal de las impresoras Epson no lo tienen que cambiar. ¿A qué me refiero con esto? No es un consumible, no es algo que ustedes cada cierto tiempo no es que imprimen un juego de botellas y tienen que cambiar el cabezal, como sí pasa con marcas de competencia. Cuando imprimen una cierta cantidad de hojas, tienen que cambiar obligatoriamente el cabezal. En las máquinas de Epson esto no pasa. Y como les decía, volvemos de nuevo al tema del ahorro. Se está ahorrando un montón de plata por no tener que cambiar el cabezal, porque de nuevo el cabezal, primero que es muy difícil de conseguirlo, y segundo que es carísimo. Yo me acuerdo, creo que fue a principios de año, que hubo una charla a los vendedores de Solution Box, que también distribuyen máquinas de competencia, la marca de las dos letras, vamos a decirle, para no traerlos al caso. Y ellos no tenían en ese momento lo que son los cabezales. O sea, encima de eso, de que es caro, no hablo de Solution en general, sino que no se consigue mucho en el mercado. Entonces, vos te compraste una máquina, la máquina quizás es más barata, podés imprimir, no hay ningún problema. Ahora, cuando llegue a un momento de cambiar el cabezal, el gasto es muy, muy grande. Y aparte, tenés que tener la suerte de conseguir el repuesto en ese sentido para que la máquina siga funcionando. Y de nuevo, sin el cabezal, la máquina no funciona. Entonces, en ese sentido, tenés una preocupación menos al tener Epson versus lo que son las marcas de la competencia. Y yéndome también un poco hacia el lado de lo que les mencionaba antes del tema de la experiencia del usuario. Epson lanzó ya hace dos años, más o menos, lo que es el sistema de llenado, codificado de COFIT. Básicamente, ¿qué es esto? Es lo que se ve acá en la imagen, que no se termina de ver de todo bien, por eso se lo voy a explicar. Esto es, cada uno de los tanques de tinta, el negro, el amarillo, el magenta y el cian, tienen un pico. Ese pico entra pura y exclusivamente, o se puede meter, diríamos, pura y exclusivamente, la botella que les corresponde a su exclusivo color. ¿Qué significa esto? La botella negra entra pura y exclusivamente en el tanque de tinta negra. ¿Por qué? Porque el pico solamente se une cuando metés el negro con el negro. Si vos querés meter la tinta negra en el cian, en el margente o en el amarillo, no entra en la botella. Es físicamente imposible que lo puedas hacer. ¿Qué buscamos con esto? Que la carga sea mucho más fácil, que sea mucho más amiable, que sea más limpia y, obviamente, sin errores. Y hay algo que recalco en todas las capacitaciones que doy, en todas las charlas que doy. Porque mucha gente te dice, la verdad que no es un cambio tecnológico muy grande, pero realmente ustedes no se dan ni idea la cantidad de casos que hay a nivel mundial de la gente que se equivoca al momento de cargar la tinta en los tanques de tinta. Actualmente todavía contamos con impresoras que en el corto plazo van a ser reemplazadas por modelos nuevos, todas con Ecofit, pero tenemos aún que otro modelo que nos queda de la antigua forma de recarga, digamos, que había que cortarle el pico. Y acá, en vez de haber un sistema de llenado codificado, un pico codificado, había un recipiente que directamente uno apretaba la botella y tiraba la tinta. Eso significa, obviamente, que te puedas manchar un poco más. Si te equivocaste, fuiste. O sea, no es que fuiste, pero tenés que llevar un cerro y tenés que furgar la tinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que al momento de que usamos una impresora lo queremos evitar. Entonces, la verdad que este tema de que vos prácticamente no te podés equivocar al momento de cargar la tinta, es algo que es bastante beneficioso para el usuario y que son una de las características que les comentaba que otras marcas no las tienen todavía. Seguramente las van a lanzar en un tiempo, ya las están lanzando, pero que eso ya la lanzó hace dos años. Y esto se debe, de nuevo, a la experiencia que tenemos en el mercado y a que hace más tiempo que estamos en el mercado antes que las otras marcas. Para meternos también un poco lo que es el tema del ahorro. Hoy nuestra pelea, digamos, que es contra lo que son impresoras de cartuchos y contra lo que son impresoras de láser, básicamente. Cuando hablamos de cartuchos o impresoras láser, a ver, en términos de ahorro es muy parecido, en promedio es un 90%, es lo que les digo. Cuando hablamos de impresoras de cartuchos, con los cuatro cartuchos, o sea, un solo cartucho, estamos hablando de que se puede poner cada cartucho 100, 200 páginas en estas botellas, en este caso la 544, con este modelo, con la 3150, rinde 7500 páginas a color, o 4500 páginas en negro. Entonces, la verdad es que el ahorro que se genera en eso es muy, muy grande. Entonces, compran la 3150, ya te viene con las cuatro botellas, no tenés que comprar nada aparte, no tenés que cambiar el cabezal, después ni absolutamente nada, el consumidor lo único que tenés que cambiar son las botellas o los cartuchos, y es que comprar un impresor de cartuchos que sigue habiendo aún en el mercado. Y la otra pelea grande que estamos haciendo es contra lo que es la impresión láser. No pelea porque querramos pelear, sino porque también estamos seguros y se lo vamos a demostrar después, hoy en la presentación, con números, con números que actualicé hace unos minutos nada más, para que tengan la información bien al día, de todo lo que te puedas ahorrar si querés imprimir en blanco y negro, o en negro principalmente, con lo que es las impresoras monocromáticas Epson versus lo que es la impresión láser. En este caso estamos viendo una M2170, que viene con dos botellas de tinta negra, la 534, y tiene un rendimiento de 11.000 páginas. Tengan en cuenta, promedio, un tóner de una capacidad normal, no los tóner extra large, sino los tóner normales, rinden en promedio mil páginas. Y son bastante más caros los tóneres originales que nuestras botellas. Ahora después igualmente, como les decía, al final de la presentación les voy a mostrar un par de números para que se lleguen esos números a sus casas, y la idea es que ustedes como resellers, como usuarios propios de impresora, usuarios finales de impresora, tomen una decisión correcta, puedan sobre todo asesorar correctamente a sus clientes. Esto es un poco más gráfico de lo que les comentaba recién, en términos de ahorro. Lo que rinde un set de botellas, las cuatro botellas rinden 35 juegos de cartucho. Estos si lo llevan a plata es muchísimo. Para que se den una idea, en precios propios de Epson, hoy una botella está cerca de los 2.000 pesos, más o menos. O sea, acá tendríamos, si queríamos comprar, las cuatro botellas son cerca de 8.000 pesos. Y los cartuchos, cada cartucho está cerca de también 2.000 pesos. Imagínense, 2.000 por 35, la cantidad, perdón, 35 no, 35 juegos de cartucho. O sea, 35 por 4 por 2.000. Hagan ese número. Después lo hablamos si quieren, pero les aseguro que la plata que se ahorran es muchísima si lo que se utilizan ecotan por impresoras de cartuchos. Y lo mismo pasa con los tóneres, que es lo que les mencionaba. Dos botellas rinden aproximadamente 6 tóneres. La realidad es que rinden más que 6 tóneres. Decimos 6 tóneres porque, bueno, ahí algunos hablan de lo que son tóneres de alta capacidad y demás. Entonces, en promedio, dos botellas rinden aproximadamente 6 tóneres. Y después vamos a ver precios actuales de tóner de hoy con la botella de hoy. Y vamos a sacar cuánto es el costo por página con una botella de Epson y con un tóner original y alternativo. Así tienen bien toda la película completa. Después, bueno, un poco lo que les comentaba. El tema de lo que es la eficiencia energética también. El tema de no tener que usar calor para imprimir. Así que obviamente te puedas ahorrar muchísimo dinero en lo que es en términos de energía y eficiencia energética. De nuevo, las impresoras nuestras funcionan con energía eléctrica y lo que es láser, obviamente, funciona con energía eléctrica, pero también funciona con energía térmica porque tiene que utilizar calor, como les decía, para que se añada el polvo de los tóneres a cada una de las hojas. También otra forma de ahorrar con el cotán, aparte de utilizando nuestros modelos, todos nuestros modelos que funcionan con esta tecnología de cabezal de pulsos eléctricos, es optando por lo que son modelos con duplex automático. Afortunadamente ya contamos con varios modelos, acá se detallan estos 6, 7 modelos que tenemos, de impresoras que cuentan con duplex automático. Esto es, obviamente, lo que es la impresión BFAST de forma automática. La hoja sale, vuelve a entrar, vuelve a salir, y automáticamente sale impresa de los dos lados. Esto la verdad es que viene muy bien para todo lo que es el ahorro de papel. Obviamente permite arrastrar un 50% en papel al imprimir ambos lados de forma automática. Obviamente creo que es la impresión de ambos lados, se puede hacer de forma manual con cualquier impresora, pero es bastante engorroso tener que dar la vuelta en la hoja, hacerlo uno, la verdad es que la gran mayoría de las veces sale mal, siempre termina quedando una hoja para un lado, otra hoja para el otro, entonces en ese sentido si les interesa un empresario con duplex, o imprimir en forma duplex, la realidad es que les recomiendo, por ejemplo, uno de estos modelos que es la L4160, que es un modelo nuestro de entrada, que ya cuenta con esta característica. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Están todos muy tímidos, Marquitos. Sí, están todos mutados. No sé si alguno no pudo sacar el mute, pero bueno, está bueno, seguí, porque obviamente si no igual pueden levantar la mano en los dibujitos, pero bueno, así que por ahora están enganchados con lo que estás dando. Acá Gabriel dice que tiene que conseguir un par de repuestos, a veces para arreglarla, pero que todavía funciona, una L200. Gabriel, la L200, yo entré a Epson hace casi 3 años, y ya la L200 era vieja, así que me imagino la cantidad de años que voy a tener esa empezadora, pero bueno, me alegro que te funcione correctamente. Bueno, nos metemos un poquito más con lo que es la durabilidad, digamos, versus láser. ¿Y por qué me quiero meter acá? Porque consideramos que tenemos muchísimas ventajas sobre lo que es la impresión láser en sí. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco de lo que les comentaba. Ustedes compran una impresora Ecotank, se les sacaban las botellas, no hay ningún problema, compran las botellas. Ese sería un consumible que pueden comprar. Acá tenemos, porque está claro, la impresora de negocio y esta pequeña cajita de gris que se ve acá, algunas impresoras del line-up que manejo yo, de lo que es el line-up de consumo. Solo dos modelos de ellas, los que serían los más corporativos, tienen lo que es esta caja de mantenimiento. La caja de mantenimiento es una caja en la cual van todos los residuos de la impresión. Siempre que se genera impresión hay ciertos residuos de tinta. Esos residuos van a la caja de mantenimiento. Y lo aclaramos porque, en definitiva, es algo que les puede llegar a pasar si cuentan con este tipo de impresoras más de negocios. Las impresoras de negocios, lo que es la caja de mantenimiento, se puede cambiar, son consumibles más. Las impresoras de consumo, es raro que lo tengan que cambiar. Ya cuando tenga que cambiar, no lo puede usar el usuario común en sí, sino que lo tiene que llevar a un service. Pero es una parte que se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Básicamente, se limpia la caja de mantenimiento y la impresora sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Ahora, esto es la tecnología de Epson, que es simple y, como les mencionamos, sin calor. Por eso también todo el tema del ahorro que se generan justamente en términos energéticos. Ahora vamos a ver una impresora láser color. La impresora láser color, ahí tenemos. Normalmente, compramos la impresora, viene con el tóner, saca el tóner, compramos más tóner. Ahí tenemos botella versus tóner, estamos empatados prácticamente. La caja de mantenimiento de las impresoras láser también tienen, o sea que también hay que cambiarla cada cierto tiempo. Hasta ahí seguimos empatados. Ahora, fíjense lo que son los rodillos, el revelador, el cursor, la cinta de transferencia, la unidad de transferencia. Y a esto le agregamos que es un sistema bastante complejo por todo esto que hay que cambiar. Y el tema del calor, ya que les mencionaba, recuerden que estamos hablando de una impresora de todas partes plásticas y calor junto. Entonces, todo eso hace que todas estas partes, por el uso propio de la impresora, se vayan gastando y que después las tengamos que cambiar. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cuál es el problema de esto? Primero que esto es plata. Todo esto es plata. O sea, todo esto es ventaja de Epson, por eso decimos que todo esto es plata. Y segundo, lo que pasa es que al momento de comprar una impresora, un usuario generalmente no tiene en cuenta todos estos costos, o la letra chica del contrato, por así decirlo. Entonces, a veces decide comprar quizás una impresora láser, por una cuestión de costos, que a veces las impresoras láser pueden ser, porque no todas son más baratas que las impresoras de Incheck. Y en ese sentido, es una sorpresa que se lleva el usuario. Y que la idea de esta charla es abrirles un poco la cabeza en ese sentido para que hagan ese juego de un poco de números, de ver qué es lo que conviene. Después, igualmente, como les mencionaba, vamos a entrar bien en detalle de lo que es el costo por página. Un tema también no menor, básicamente, es el tema de la garantía. En cuanto a lo que es garantía, Epson ofrece para todos sus productos, a excepción de las impresoras fotográficas, que ahora después vamos a entrar en detalle lo que es el line-up de impresoras fotográficas, a excepción de esos modelos, dos años de garantía. Para hacer ustedes pasibles de estos dos años de garantía, esta es, bueno, que está toda la letra chica, básicamente. Pero, básicamente, lo que tienen que hacer es, una vez que compran la impresora, la conectan directamente a Windows, o el cable, o directamente ya se los reconoce Windows, o el sistema operativo que utilicen, les va a saltar un pop-up, que ya les toma directamente el número de serie de la impresora, y lo único que tienen que hacer es registrarla. Tienen que poner un par de datos personales, un nombre, un apellido, un mail, etcétera, para que automáticamente puedan obtener otro año de garantía totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es registrar la impresora dentro de los 30 días de adquirida. Esto, recuérdenlo, es muy importante que ustedes se lo mencionen a los clientes, y que ustedes, si tienen alguna impresora recientemente comprada, entre los últimos 30 días, lo hagan, para no perder esa oportunidad, básicamente. Ahora bien, nos metemos un poco en lo que es el portafolio, y la segmentación que tenemos dentro de lo que es el segmento de consumo. Básicamente, lo podemos dividir en 6 grandes grupos. El primero de todos es el segmento hogar. Obviamente, está orientado a lo que es el usuario hogareño, el usuario de una casa, para todo lo que es impresiones de cosas de colegio, impresiones personales y demás. Pero siempre pensando en un usuario hogareño, no en usuarios corporativos. Acá tenemos dos modelos. Los dos modelos son muy parecidos, la verdad. La L3110 y la L3150. ¿En qué se diferencian estos dos? Esta. ¿Perdón? No, no, nada, nada. Ah. Perdón. Lo que les decía, la L3110 y la L3150 son muy parecidas. La L3110 no tiene Wi-Fi, solo se conecta vía USB. Y la L3150 se conecta vía USB, perdón, vía Wi-Fi y Wi-Fi. Obviamente, USB también. Lo bueno de que tenga Wi-Fi direct, es que nos podemos conectar punto a punto, desde la impresora al celular o a la tablet, que querramos utilizar para imprimir, sin tener que pasar por el router de Wi-Fi que tenemos en la red de nuestras casas. Después pasamos a lo que es el segmento emprendedor. Acá, cuando decimos emprendedor, estamos pensando en empresas pequeñas, de hasta 6, 7 usuarios, no más de eso. Y en los cuales tenemos tres modelos. Un modelo que es nuestro modelo estrella, o a mí de los que más me gusta, es la L4160. Es el modelo que anteriormente les mencionaba que tiene duplex automático. Tiene una pantallita chiquita que está buena, casi 2 pulgadas de pantalla, para navegar por las opciones de la impresora de una forma un poco más fácil. Tiene un slot de memoria SD, pero bueno, la principal característica que tiene es el tema de la función de duplex automático. Dentro de las propias opciones de la impresora, se puede setear para que imprima BFast de forma automática. Después teníamos también la L5190, que esta quizás ya es un poquito más corporativa. Es parecida a la L4160, pero se le saca el duplex y se le agrega el alimentador automático de documentos y el fax. Sabemos que el fax es algo un tanto ya viejo, por así decirlo, pero la realidad es que algunas personas lo siguen usando. Entonces tenemos ahí algún que otro modelo con fax. No son tantos ya los que quedan, pero bueno, el fax se mantiene por lo menos por ahora. Después pasamos a lo que es la L1300. La L1300 es una impresora. Estos cuatro modelos que vimos acá son todo multifunción. Esto es solo impresora, es decir, no es multifunción, es decir, que solo imprime, no copia ni escanea. Y la particularidad que tiene la L1300 es que imprime en formato A3 y A3+. Esto es muy utilizado por lo que son los usuarios de diseño, de arquitectura y demás, para todo lo que son la impresión de planos y de, ya sea de imágenes, en un formato A3 o A3+. En el sentido de que la verdad es que es un modelo que se vende también bastante y que cuenta a diferencia de estos cuatro modelos que tienen cuatro colores, este tiene y vienen con cuatro botellas, este viene con cinco botellas. Si bien tiene cuatro colores, viene con cinco botellas porque viene con dos botellas de tinta negra. Después creciendo un poco lo que es el portafolio también, tenemos, bueno, la L6161 no viene al caso porque ya la descontinuamos hace un tiempo, la tenemos en la presentación porque alguna que otra en el canal queda dando vueltas, pero lo que tenemos actualmente es la L6171, 6191 y 1455. En ese sentido, la L6171 es una conjunción entre la 5190 y la 4160. ¿Por qué digo esto? Porque tiene alimentador de documentos, tiene fax y aparte se le agrega la función de duplex automático que tenía la 4160. Por eso yo sería estas dos impresoras en una sola. Y a su vez tiene un panel más grande que permite obviamente navegar por las botellas de la impresora de una manera un poco más fácil. Después pasamos a lo que es la L6191 que es muy parecida a la 6171. La diferencia es que el panel es táctil y tiene una mayor capacidad de hojas. Esta sería quizás la más corporativa dentro de este segmento. Y por último la L1455 que es una impresora multifunción con fax, alimentador de documentos y A3. O sea, sería como una L1300 pero que se le agrega fax y se le agrega el alimentador de documentos. Y obviamente hace que la impresora deje de ser sola impresora para ser una impresora multifunción. Ese fue un poco el repaso rápido. Espero no haberlos variado. Igual obviamente que la idea de la presentación no es entrar en detalles de especificaciones de producto porque se lo pueden ver en las páginas nuestras. Pueden bajar todos los folletos, los manuales y demás. Si no olvides mostrarles rápidamente un poco el line-up y las soluciones que tiene Epson para cada necesidad. En términos de lo que es el segmento fotográfico bueno, actualmente contamos con cuatro modelos. Los dos principales son estos dos de abajo la L805 y la L1800. La L805 es una impresora fotográfica solo impresora, no es multifunción. Es decir, que no imprime ni escanea solo, perdón, no copia ni escanea solo imprime. Y la característica que tienen estas cuatro impresoras es que a diferencia de todos los modelos que les mencioné antes, que tienen cuatro colores estas tienen seis colores. Se les agrega el cian claro y el magenta claro. Y el objetivo de esto es buscar o lograr que con esos dos colores y con toda la conjunción de colores de las cuatro botellas más el cian claro y el magenta claro se pueda lograr una mejor y una mayor gama de colores. Esto la verdad es que es muy requerido por el usuario fotográfico y se nota mucho la diferencia de, obviamente, estas impresoras pueden soportar también lo que es papel fotográfico, obviamente, las anteriores también, pero la calidad de la impresión para fotos es muy superior justamente por estas seis botellas que tienen estas cuatro modelos de impresoras versus los modelos anteriores que tenían cuatro botellas. La L805, como les mencionaba, es solo impresora. La L810 también es solo impresora, se le agrega el panel. Después tenemos la L850 que además del panel se le agrega el escáner, o sea, pasaría a ser una impresora multifunción. Y por último tenemos la L1800 que también es solamente impresora, sería como la L1300 porque es una impresora. Es una L1300 pero con tinta fotográfica. Esta, como les comentaba, tiene cuatro colores, esta tiene seis colores. En el sentido también para lo que es diseño gráfico, arquitectura y demás, es muy solicitada por la calidad de impresión que tiene y sobre todo para lo que es imágenes en formato A3 y A3+, se utiliza bastante. Y por último, en lo que es el segmento monocromático. En este sentido tenemos un modelo de impresora y dos modelos de multifunción. Cuando hablamos de este modelo de impresora que es la M1120, estamos hablando de una impresora monocromática con Wi-Fi y Wi-Fi direct que viene con dos botellas de tinta negra incluida que permiten un rendimiento de hasta 11.000 páginas. Estamos hablando de, de nuevo, es bastante en términos de tono, de resmas, son casi 22 resmas aproximadamente que se pueden imprimir ya con la tinta que viene incluida dentro de las botellas. Ahora, si no queremos solo una impresora, de nuevo, este solo impresora no copia ni escanea, queremos copiar y escanear, nos tenemos que ir a la M2170 o a la M3170. Estas dos impresoras son muy similares, a las dos se le agrega el duplex automático. La principal diferencia que tiene una de la otra es la capacidad de las hojas y aparte que como ven acá arriba, no sé si se ve todo bien, pero lo que es la M2170 tiene un escáner de cama plana, en cambio la M3170 tiene un alimentador de documentos que esta no tiene. Después, prácticamente son muy parecidas. Bueno, esta también tiene un panel más grande que lo que es la M2170. Así que si necesitan también lo que es alimentador de documentos, les recomiendo que vayan por lo que es la Ecotangla M3170 y no por la M2170. La verdad es que en ese sentido, este segmento es el que compite principalmente con lo que es el segmento láser, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle de la pelea contra el láser y por qué les voy a mostrar con números por qué conviene lo que es Incheck y en este caso las impresoras monocromáticas de Epson por sobre la impresión láser. Acá tenemos un par de características muy importantes de lo que son las impresoras monocromáticas de Epson y por qué conviene por qué conviene elegirlas. En este caso hablamos de la M1120 pero aplica para la 2170 y la 3170 de igual manera. Son cinco principales características muy también orientadas como siempre lo que es Ecotang al término al lado del ahorro. El ahorro inmediato, el CMP que es el costo por página como les mencionaba. Estamos hablando de una botella de aproximadamente 2.000 pesos que rinde 6.000 páginas contra un tóner que sale más o menos 7.500 pesos un tóner original y rinde 1.000 para ver lo que vamos a ver bien. En ese sentido el costo por página y el ahorro que se genera utilizando este tipo de impresoras es muy muy grande. El tema del ahorro del tiempo del dinero esto también viene ya ya lo mencioné anteriormente pero es el lo que es el tema de los consumibles obviamente y el llenado Ecofit. ¿Qué significa esto? Justamente lo que les mencionaba antes el tema del ahorro de tiempo porque tenés que ir cambiando la tinta la verdad es que la vas rellenando muy de vez en cuando cuando imprimiste 11.000 páginas por cada impresora que compras o 6.000 páginas por botella de reemplazo o sea que la verdad es que la tinta en ese sentido la vas a rellenar muy de vez en cuando y vas a tener que comprar botellas también la verdad es que de vez en cuando y obviamente también todo el tema de los repuestos que les fui mencionando. El tema de lo que es diseñada para negocios ¿a qué nos referimos a esto? Son diferentes características que tienen las impresoras monotromáticas que son solicitadas ya por las compañías digamos por las empresas las pequeñas empresas porque ya se habla de ciclos mensuales de trabajo obviamente si puede ser duplex que tenga alimentador de documentos velocidad de impresión etcétera que quizás son características que un usuario hogareño no las tiene tan presentes al momento de adquirir una impresora. Por otro lado lo que es el ahorro de energía lo que les mencioné estamos hablando de impresión a través de un cabezal con pulsos eléctricos versus lo que es la impresión láser que es la impresión térmica con impresión de calor con todo lo negativo que eso implica. Y por último lo que es el ahorro continuo cuando decimos ahorro continuo son menos costos operativos versus láser después al final vamos a ver un gráfico de por qué decimos que el costo total operativo que es este CTO que se menciona acá es mucho más bajo versus lo que es las impresoras láser. Ahora recién antes de entrar a la presentación me metí en la página de una de las marcas de competencia uno de los principales distribuidores y las principales marcas de tecnología láser acá en Argentina me fijé cuál es el modelo de entrada de ellos que compite contra nuestra M1120 que es nuestro modelo de entrada de impresora monocromática y en la propia página de esta marca me fijé cuánto estaba el tóner original para esta impresora. El precio a hoy esta presentación la di también en mayo era 5.000 pesos hoy está 7.500 pesos aumentó bastante el precio nuestro sigue exactamente igual desde mayo que no tuvimos ningún tipo de variación en el precio de los consumibles y bueno si vamos acá esto es lo que yo les decía me fijé cuánto es el rendimiento de quien formaba esta marca de competencia en su propia página y obviamente calcule lo que es el costo por página tenemos un costo del tóner original de nuevo este es el alternativo un rendimiento aproximado de 1.000 páginas el costo por página es decir el costo que me sale a imprimir una sola hoja es de 17 pesos con 50 ahora bien nosotros tenemos primero que tenemos el mismo precio desde mayo y desde antes también sigue estando el precio de venta sugerido de las botellas desde 2.199 pesos el rendimiento es de 6.000 páginas eso no es un costo por página de 37 centavos esto nos da un promedio de saqué la cuenta más de 95 creo que era 95% de ahorro una cosa así es una locura el ahorro que se genera por eso cuando siempre nos viene a decir que es más barato imprimir con láser lo llevamos a estos slikes números propios y de nuevo esa información que la saqué del día de hoy de esta principal página de competencia ahora bien qué es lo que pasa en el mercado argentino que seguramente ustedes muchos están pensando es casi nadie se gasta 7.500 pesos en un tóner sino que van todos al alternativo entonces lo que hice fue fijarme en mercado libre cuál es el tóner alternativo más bajo para este mismo modelo de impresora láser que les mencioné antes de la marca de competencia ordené menor a mayor y el más bajo encontré era de 1.300 pesos siendo muy buenos con los tóneres alternativos podemos decir que el rendimiento promedio es de 1.000 páginas que sabemos que rinde menos pero bueno vamos a darle no le vamos a pedir a tanto esto me da obviamente un costo por página de 1.30 obviamente que baja muchísimo versus el tóner original pero fíjense el nuestro es el mismo estás comparando algo alternativo en el cual sabés que si lo metés en una impresora perdés la garantía y todo lo que eso conlleva contra una botella original y el ahorro igualmente es muchísimo de 1.30 a 37.2 te estás ahorrando 1.00 por página fíjense que todo lo que impiden ya en una resma tardaste prácticamente 500 pesos esto es un poco lo que decimos del ahorro por eso les recalco tanto el tema del ahorro y que la impresión láser no es más barata que la impresión Inject en este caso para nada y queda demostrado fíjense entran ustedes a Mercado Libre ah los números más o menos seguramente ustedes saben cuánto rinde un tóner ya sea original o alternativo los nuestros son estos los precios de nuevo no los aumentamos cuando si otras marcas encima también lo han aumentado o sea ya había diferencia y obviamente que al ellos aumentar los precios y nosotros no esta diferencia se agranda cada vez más así que es otra gran ventaja que tenemos por lo que es la impresión láser adicional a todas las que ya les fui comentando Mariano ¿puedo hacer un poco de abogado del diablo para esto? obvio objeciones normalmente de muchos clientes que dicen no ¿saben lo que pasa? yo necesito láser porque después voy con una factura por ejemplo de pago mis cuentas y tiene un código de barras que cuando iba con una impresión Inject el vector no me lo tomaba mira primero que nada le diga que a esa persona que ya puede empezar a pagar online eso no hace falta que vaya eso consejo amigo y segundo la verdad es que ¿qué hizo Epson ante eso? bueno parece que lo ensayamos Marquitos que bien que salió con estas impresoras monocromáticas la realidad es que las propias impresoras de Epson en este caso las monocromáticas tienen como dice acá la serie M que es esta serie monocromática cuenta con un modo para impresión de código de barras si había algo que como bien dice Marcos se le criticaba lo que eran las impresoras Inject es que la definición de la impresión era de menor calidad y por lo tanto los códigos de barra al momento de ir a un pago fácil no eran tomados por los lectores de código de barra la realidad es que esto ya fue totalmente primero que desmitificado obviamente que después se hizo este modo de código de barra ¿por qué decimos desmitificado? porque no era verdad y la realidad es que lo que estamos haciendo ahora es que el impresor haga igualmente un esfuerzo al momento de que va a detectar e imprimir un código de barra para que salga con una mayor calidad posible entonces en ese sentido la verdad es que es otra ventaja que tenemos verso lo que es láser sumado a estas tres que les voy a comentar ahora Marquitos no sé si tenés algún otro tipo de tip no obviamente que seguramente si vengo con este no sé con agua la voy a poder borrar la tinta claro bueno en ese sentido hay una característica muy fuerte de lo que es las impresoras monocromáticas de Epson que es que vienen con tinta pigmentada ¿qué es la tinta pigmentada? la tinta pigmentada es una tinta especial no es una tinta base de agua base de ice sino que es una tinta que tiene una mayor resistencia a todo lo que es el tema del agua a los marcatextos que son obviamente los resaltadores y eso hace que permita que la nitidez y la durabilidad sean muy superiores y aparte una de las principales características que tiene que tampoco lo tienen las impresoras láser es el tema del secado instantáneo ustedes no sé si alguno tuvo la oportunidad de probar este tipo de impresoras Epson yo tengo una obviamente en la oficina las hemos probado lo que hice fue ni siquiera dejar que termine de salir la hoja de la impresora y ya le estaba pasando el dedo para ver si corría la tinta la tinta no se corre para nada los invito a que hagan la prueba con una impresora láser apenas termina de salir la hoja si pasan las manos por lo que es la hoja recién impresa se van a quedar con medio polvo de tóner en la mano que esto es algo lógico que pasa porque como les mencionaba antes al ser una impresora que necesita calor para funcionar la hoja sale obviamente caliente y el polvo no se termina de adherir de forma automática entonces en ese sentido es otra ventaja además de lo que es la resistencia al agua le pueden pasar al resaltador apenas sale la tinta no se corre y eso hace que la tinta en el papel dure muchísimo más bueno justo me tocaste una objeción que obviamente para los que tengan clientes de abogacía estudios jurídicos realmente va a ser un equipo muy buscado por eso porque al quedar retenido en el papel es mucho más fiable que una impresión láser claro fíjese lo que es la impresora láser seguramente yo he trabajado en una empresa y en algunas había impresoras láser con el tiempo la tinta se va colorando es una realidad pasan los años y se va volviendo como amarillento el color de la tinta y eso hace que se vaya perdiendo perdiendo la información que queríamos imprimir esto para lo que todos son estudios de abogados de escribanos y demás que tienen que tener bastante tiempo la información presente con ellos es una ventaja obviamente en lo que respecta a Inject vs. Laser esto es un poco también lo que les mencionaba antes cuando ustedes compran una impresora Ecotank de serie M viene con dos botellas incluidas son aproximadamente seis toners ahora si ustedes quieren imprimir estas dos botellas rinden 11.000 páginas que son lo que les mencionaba aproximadamente seis toners ahora si ustedes quieren imprimir 11.000 páginas con con toner cuando ustedes estas dos botellas ya las tienen incluidas en la impresora ustedes se tienen que gastar al día de hoy al día de hoy con tomando el precio del costo del toner original 38.000 pesos para que sea una idea la M1120 hoy precio de venta sugerido público está cerca de los 22.000 pesos hoy me fijé en la impresora esta de de entrada de esta marca de competencia que estuvo recién chusmeando el equipo está en la propia página de la de la empresa la venden a 16.000 pesos o sea no es que hay una diferencia abismal y después le tenemos que sumar el tema de lo que les mencionaba el tema del toner o sea ustedes para imprimir 11.000 páginas en esta impresora van a tener que gastarse 38.000 pesos obviamente seguramente van a optar por lo que es el toner alternativo pero de nuevo en términos de costo por página la realidad es que se ahorra muchísimo más si utiliza una impresora Epson que o una impresora Epson monocromática versus lo que es las impresoras LASER y por último es este slide así ya no los aburro más de lo que es el costo total operativo costo total de las operaciones es básicamente lo mismo ¿qué es lo que mostramos con esto? fíjense acá tenemos por un lado el costo y la cantidad de años cuando hablamos del costo podemos ver que lo que es el costo del hardware del LASER suele ser menor en lo que yo les decía este modelo sale de 16.000 pesos contra el nuestro está cerca de 22.000 así que en este sentido también se mantiene esta relación de que el costo del hardware es mayor que el LASER ahora fíjense en promedio podemos decir que se imprimen para estas empresas no sé vamos a tomar un ciclo promedio mensual de 1.000 1.500 páginas a las 1.000 páginas el usuario LASER tiene que comprar otro toner después tiene que comprar otro toner otro toner y así sustancialmente cada vez que imprime 1.000 1.500 páginas por lo tanto el costo total obviamente que es exponencial y cada vez va aumentando en este caso cuando ustedes compran una impresora M una impresora monocromática Epson el costo ya lo están pagando de nuevo precio de venta sugerido aproximadamente 22.000 pesos pero rinde si decimos más o menos 1.000 páginas por mes dependiendo del uso pero de nuevo estamos diciendo a 11.000 páginas que es lo que rinden las dos botellas en un año son más o menos 11 meses entonces en ese sentido recién al año aproximadamente van a tener que comprar otra botella y después cada vez más lo van a ir comprando pero fíjense todo esto que se genera acá todo esto es ahorro gastan 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 acá obviamente que gastan no son botellas gratis pero la realidad es que terminan pagando mucho más a lo largo de la vida útil del producto entonces de nuevo a lo largo de 3 años la cantidad de plata que se ahorran en términos de costo es muchísima fíjense lo que decía 7 pesos con 50 37 centavos la hoja 7 pesos con 50 menos 37 centavos son 7 pesos perdón sí más o menos 7 pesos con 23 centavos una cosa así 7 pesos con 20 eso por cada hoja que impriman durante 3 años saquen el cálculo y les aseguro que va a ser muchísima la cantidad de plata que se ahorra bueno desde el lado de Epson eso fue todo no sé si ahí vi que están llegando algunas preguntas Marjita no sé si querés agregar algo Mati no, acá estamos así que estuvo buena la presentación por decir correcta y está bueno lo que explicaste de todos los toners con respecto a lo que es las tintas perfecto yo estoy viendo acá las preguntas Gabriel dice es una buena publicidad tener en el negocio funcionando él dice que las armadillas decotaban las cambias sí Gabriel dependiendo del modelo en algunos modelos antiguos la verdad que las armadillas o la caja de mantenimiento la podía cambiar el usuario en la gran mayoría de los modelos nuevos en el sentido hay que llevarlo a un service ¿por qué pasaba esto? porque a veces el usuario tenía problemas al momento de cambiarla y hacía que básicamente algunos están rotos en la impresora por cambiarla entonces para evitar ese tipo de cuestiones hacemos que los cambios se los realicen en servicios oficiales en ese sentido pero me alegro mucho que tengas una Ares 200 y que funcione y que la tengas que la puedas seguir usando al día de hoy con la cantidad de años que pasaron Maximiliano me dice ¿qué mantenimiento tiene el equipo? principalmente ¿cómo hacer para que el cabezal no se tape? Maxi entiendo que te referías a lo que es lo que son las impresoras monocromáticas si no comentalo ahí en el chat y ahora lo respondo a ver la realidad para hacer que no se tape lo único que recomendamos nosotros es usar la impresora usarla usarla y usarla ¿por qué solía pasar que se taparan tanto quizás las impresoras antiguamente cartuchos no solamente Epson sino en general la realidad es que volvemos de nuevo al término del ahorro cuando ustedes compraban un cartucho que sale 3, 4 veces lo que sale una impresora la realidad es que te cuidás mucho de lo que vos vas a imprimir cuando acá tenés una botella que te rinde 6.000 7.000 páginas vos te despreocupás totalmente por el costo de la tinta entonces lo que nosotros recomendamos de la marca es impriman tranquilos no se preocupen por la tinta les va a rendir un montón para que sea una idea yo imprimo bastante bueno obviamente acá en mi casa también tengo una impresora pero en Epson imprimo bastante yo tengo una ALE 41-60 hace más de un año y medio que la tanque todavía no llegué a la mitad del tanque de tinta realmente y el año pasado estudié hizo un montón de cosas imprimía siempre ahí y no se gasta la tinta realmente dura mucho de verdad de nuevo piensen que 500 hojas es una resma estamos hablando de 6.000 páginas es un montón así que en ese sentido el consejo que le damos es que que la usen obviamente si la van a tener desconectada una cierta cantidad de meses o mucho tiempo sin usarla seguramente después le van a tener que hacer algún tipo de limpieza de cabezal para destapar ahí los cabezales y que se pueda imprimir pero de nuevo no es lo mismo hacer una limpieza de cabezal en una impresora de cartuchos que te consume el 20-30% del cartucho es decir de las 150 páginas que consume quizás un 30% a que te consuman ni siquiera son 20 pero si quieren un 20% de 6.000 o sea en ese sentido igualmente el consejo que le damos es impriman sin ningún tipo de preocupación por el costo de la tinta ni que se van a crear con tinta porque rinde mucho de verdad después Gabriel nos dice bueno no dejarla de usar es lo ideal para que funcione bien en el impresor de tinta exactamente para recomendar a los clientes que tiempo puede estar sin uso o en reposo Gabriel nos dice yo recomiendo una semana 15 días o al menos que la aprendan Gabriel si está perfecto la verdad es eso nosotros lo que recomendamos es todos los días perdón todos los días no una vez por semana imprimir algo cualquier cosa es lo que te digo mande a imprimir algo por más que después lo vayas a usar lo vayas a usar mandarle a imprimir cosa que todos los los flujos propios de la impresora se vayan moviendo obviamente que nos ha pasado que nos dicen se me secó la ecotan pero bueno hay casos de gente que no la usa por 6 meses ustedes imagínense los tubos son de plásticos la tinta obviamente que en algún momento tiende a secarse si estamos muchísimo tiempo sin usarla y en ese sentido pasan obviamente con con algunas impresoras y con gente que imprime que imprime poco entonces lo que decimos a la gente que imprime poco es como decía Gabriel no dejarlo a usar es lo ideal úsenla úsenla manden imprimir cosas después si quieren leerlo o no después o sea hagan lo que quieran con ese papel pero en términos de uso úsenla a la impresora métanle duro y parejo que no van a tener ningún tipo de problemas la gente de digitronic dice vienen como repuestos cabezales de los modelos 355 si en ese sentido o sea todavía debe haber algún tipo de repuestos deberías ahí ponerte en contacto con la gente de solución o con nosotros específicamente o hay un 0800 en la página Epson que podés llamar para que ellos te asesoren a ver qué servicio técnico cercano a la localidad donde ustedes encuentran les puede dar cabezales para esos modelos la 355 también ya es un modelo de hace un par de años así que si me estás preguntando ahora en 2020 con la 355 también significa que creo yo que tuviste una buena experiencia con la marca igual de todas formas tengan en cuenta de que todo lo que son partes de equipos viejos normalmente a medida que van pasando los años esas partes se van encareciendo cada vez más entonces llega un momento que cuando hacen la ecuación de cuánto les sale el cabezal contra un equipo nuevo y probablemente digan es muchísimo más caro comprar el cabezal salvo que bueno que tengan un sistema desarrollado y sí o sí necesiten seguir manteniendo ese equipo pero cuando van a la ecuación les va a convenir muchísimo más el cabezal del equipo nuevo porque obviamente no tiene todo ese tiempo de estar guardado que hace que se haya encareciendo cada una de las partes sí en ese sentido obviamente que Epson tiene intenta tener la mayor cantidad de repuestos posibles como mencionaba antes Gabriel si no me equivoco sí el tema de la L200 que le cuesta conseguir los repuestos obviamente que que no es lo ideal lo sabemos pero obviamente que tampoco nosotros seguimos trayendo repuestos históricamente para todos los modelos desde toda la historia de Epson obviamente que a medida que pasan los años como bien mencionaba Marcos los modelos o las partes o los repuestos empiezan quizás a escasear un poco más pero no ahí lo que les recomendamos es ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson con el 0800 para que los puedan ubicar y ahí les dirán si en qué localidad pueden llegar a tener o no repuestos de cabezales para estos modelos ya sea la L200 la L355 o el modelo que ustedes quieran no sé si si alguno tiene alguna otra pregunta que quieran hacer ahí en el chat Marquitos Mati algo que quieran aclarar no más que nada si ustedes ven que en algún caso tienen alguna parte de reparación que es elevadamente costosa por lo que sea bueno copiennos para poder ver si los podemos ayudar porque obviamente la idea es que los equipos nunca dejen de imprimir el negocio para todos nosotros es ese y buscar la alternativa para decir bueno ok capaz que le podemos armar algún tipo de recambio puntual o algo puntual para poder acceder a un equipo nuevo y que le puedan dar una solución al cliente bueno a ver por lo que veo no hay más preguntas desde el lado de la marca eso es todo obviamente primero que nada agradecer a la gente de Solution por el tiempo por la oportunidad espero que les haya servido la presentación y obviamente que nos pueden contar a través de Matías y el agente de Solution para lo que necesiten bueno muchas gracias a todos los dejamos en manos de Matías hay justo igual para que sea una pregunta Henry dice el tema de la garantía Henry tenés salvo que sea un modelo fotográfico desde que lo adquirís tenés 30 días desde la fecha de factura digamos para registrar el producto y tenés 2 años de garantía de nuevo esto va para todo pero no para los los modelos fotográficos si o si tienen un año así que en ese sentido ahí también igualmente nuestra página tenés todas las todas las condiciones digamos legales de todo lo que es la garantía en la página de EPSA ahí hay formas de contacto si no obviamente de nuevo a través de Matías en este caso a través de la gente de Solution nos pueden enseñar a hacer todas las consultas que quieran si quieren algo más directo les recomiendo que lo hagan a través en este caso de Matías y la gente de Solution cuando están instalando el equipo cuando están en el equipo por lo menos por lo que yo pude ver en las instalaciones cuando instalan el driver del equipo automáticamente sale un cartel diciendo si quieren registrar el equipo así que para poder activar la garantía así que es bastante automático pero bueno pero quizás no les salió lo que sea bueno ahí consultennos si los ayudamos Henry se está preguntando impresora de cotang A3 multifunción más vendida ¿cuál es? la única que tenemos multifunción A3 es la L1455 Henry en el sentido es el único modelo que tenemos en ese formato después tenemos impresoras A3 obviamente un montón de impresoras multifunción pero lo que es impresora multifunción y A3 es la L1455 Gabriel dice si tenemos imágenes de equipos en sumos como para poder publicar nuestra web si Gabriel en ese sentido les podemos acercar también obviamente que están en el sitio de Epson pero si necesitan algo para la propia página de ustedes de nuevo pídanselo a la gente de Solution que nosotros se los pasamos así tienen más que nada las imágenes en calidad alta para que cuando las suban se vean bien y no se vean todas pixeladas y Gabriel la última pregunta es si teníamos sublimación si tenemos equipos para sublimación no son ninguno de los equipos que revisamos hoy la realidad es que hay mucha gente que los usa para sublimar nosotros desde la marca no lo recomendamos porque no son equipos que están específicamente desarrollados para eso contamos con equipos específicamente desarrollados para lo que es sublimación y también ahí le pueden preguntar a la gente de Solution por esos equipos pero si hay equipos que de nuevo están específicamente hechos para que la gente los pueda utilizar para sublimar en este tipo de equipos que repasamos hoy en la presentación no les recomendamos desde el lado de la marca por cuestiones de garantías y por cuestiones de performance propia del equipo de que los los usen para sublimar pero si Epson tiene equipos para esa necesidad de la gente que quiere usar la inversora para sublimación ¿por qué siempre utilizan la L31S y la L3150 para sublimar? nos pregunta Henry por precio exactamente la realidad es que de nuevo nosotros la marca no lo recomendamos la realidad es que contamos con equipos de sublimación que son mucho más poderosos y mucho más robustos a la hora de sublimar si utilizan tinta para sublimación en este tipo de equipos desde ya que obviamente pierden la garantía y en ese sentido además de perder la garantía la impresora les va a durar muchísimo tiempo menos eso seguro ahí sí que pueden llegar a tener problemas con el tema del cabezal pero bueno la realidad es que hay gente que prefiere a veces comprar varias impresoras 3110 3150 antes de una impresora para sublimar es como todo la realidad es que la gente intenta hacer lo más barato posible nosotros del lado de la marca no lo recomendamos obviamente porque tenemos impresoras para sublimación y sabemos que soportan ese uso más intensivo y una tinta que es totalmente distinta pero bueno obviamente ya queda después en la decisión de cada uno de los usuarios de hacerlo o no ahí Marcos pasó los datos de él marcos.perez arroba epson.com.ar para que les manden todas las consultas y bueno creo que eso es todo no sé si hay alguna consulta más si no ya nos despedimos los dejamos por el día de hoy ahí estamos no hay más consultas bueno de nuevo agradecerle a la gente de Solution a todos los participantes hasta el correo de Marcos por cualquier consulta si no obviamente lo pueden hacer a través de la gente de Solution muchas gracias a todos y bueno cuídense chao muchas gracias hasta luego